Y en otro tema, detalles sobre el bono 2020 se dieron a conocer hoy durante la Junta Semanal del Concilio. Se trata de la propuesta de bonos más grande en una década. Y es que la ciudad busca recaudar 115 millones de dólares por medio de la venta de bonos. El dinero estaría destinado a 51 proyectos de mejoras en toda la ciudad. Esta es la manera en que el dinero sería distribuido. 72 millones de dólares irían a proyectos viales. Otros 23 millones a proyectos de parques. Y los últimos 20 millones irían a proyectos de seguridad pública. Lo que incluiría el reemplazo de la estación de bomberos en la calle Morgan. Y el próximo paso en el proceso se dará durante la próxima Junta del Concilio. En ese entonces, los concejales decidirán qué proyectos deberán incluir en el bono 2020. Y luego, el 11 de agosto, el Concilio decidirá si la propuesta se incluye en la boleta de noviembre.